¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Continúa el aire seco invadiendo gran parte del territorio nacional, sobre todo el norte, el centro y las lluvias han disminuido notablemente en todas esas regiones. Y en lo que respecta a este momento solamente se están registrando lluvias en la península de Yucatán y en el sureste del país. Veamos la imagen del satélite que nos muestra la situación que tenemos en este momento. Aquí podemos ver cómo prácticamente está despejado, no hay nubes en todo el norte, el centro del territorio nacional, también en gran parte del suroeste de los Estados Unidos. Y eso es producto del aire seco que llegó por este sistema frontal que ahora está afectando la península de Yucatán. Ahí sí se están registrando precipitaciones y nublados y también en buena parte del sureste. Como cosa curiosa, un nuevo ciclón en el Atlántico. Este ciclón está prácticamente en el centro del Atlántico, pero todavía no tiene características enteramente tropicales. Se trata de un ciclón subtropical, pero pudiera en las próximas horas alcanzar la categoría de llegar a ser un ciclón tropical a la medida que se caliente el centro de este sistema. Veamos a continuación un acercamiento de nuestra zona. Podemos ver también muy poca nubosidad, prácticamente sin lluvias. Nubosidad que no produce precipitaciones, la que se observa aquí muy cerca de la costa. Para el día de hoy, la zona metropolitana con 27, 28 grados por la tarde, 17 en el amanecer. Solamente alguna que otra combinación de nubes y sol en horas de la tarde. Lo mismo para Lagos de Moreno con 30 y 17. También en Colotlán tendremos buen tiempo, 32 por la tarde, 15 en el amanecer. Nos esperan lluvias. En Ciudad Guzmán es posible algún que otro chubasco muy ligero en horas de la tarde, sobre todo confinado a la zona de la sierra. 30 en la tarde, 16 en el amanecer. Para Puerto Vallarta, 33 por la tarde, 25 mañana temprano. En Los Ángeles continúa el tiempo agradablemente cálido, 86 grados. Mucho sol, 66 en el amanecer del día de mañana. Y los próximos tres días aquí en la zona metropolitana esperamos poco cambio. Vamos a continuar con alguna combinación de nubes y sol. Quizás ya para el domingo aparezca algún que otro chubasco en horas de la tarde-noche. 27, 28 grados, 17, 16 grados en el amanecer. Y en lo que respecta a Los Ángeles, pues la temperatura continuará algo cálida en la tarde el día de mañana. 87 grados Fahrenheit, 67 en el amanecer. Pero para sábado y domingo comenzará a disminuir cuando empiecen a registrarse temperaturas del orden de los 83, 85 grados. Un poco menos cálida, 67, 65 en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. Y siempre consulte nuestra página de internet para que se mantenga informado de las condiciones meteorológicas tanto en nuestro país como en Los Ángeles.